Juegos con pistacho Bienvenidos todos ustedes a esto Juegos con pistacho claro que si Juegos con pistacho En nuevo programa En nuevo programa donde Donde tu haces preguntas y nosotros respondemos Ok A veces A veces, solo a veces Entonces ahorita estoy tratando de meter todo el audio Si, ¿de qué podemos ver al Twinkie? Ah no, es que no está saliendo la audio de la computadora Ah no importa Súbele volumen nomás aquí en el juego, aquí en la La computadora Súbele volumen a la música satánica, creo que sí Ahí está Hay hecho como cuatro fotos El cacho ¿Es en serio? No, que no Esas son fotos ¿Esas son fotos? Dios Bienvenidos a esto que es We Happy Few Quiero agradecer a los Los creadores de este juego Twinkie Paul El nombre de los creadores ¿Por qué no me acuerdo cómo se llama? La compañía Gracias creadores Y gracias creadores del juego por darnos El, una copia de esta alfa bastante bonita De este juego que es bien bonis Tenemos de hecho dos pantallas ¿Tres pantallas? Tres pantallas Tres pantallas Sí pero allá se ve con, con un Pero resulta que yo no juego a este juego así que yo lo voy a jugar Sí. ¿Por qué? Dice, esto, esto es la felicidad, es el pueblo sin pasado. Oh my God. Chan, chan, chan. Con no pasado. Con no pasado. We Happy Feud. Tiene un concepto bastante interesante, bastante curioso, tiene un estilo muy. Steampunkoso. Eh, Dieselpunk, yo diría a meter, pienso. No, Steampunk. Más. Más Bioshockoso. Sí. Bioshockoso. O sea, la gente cuando lo vio, eh, en la E3, dijeron, esto es como Bioshock, pero tiene su propio aire. Y ahorita vamos a ver de qué trata este juego. ¿Qué es esto? Eh, nosotros aquí somos un hombre, un historiador que nos llegan un tubo las las noticias, noticias viejas, ¿eh? Nos llegan noticias viejas y nosotros escogemos si aprobamos o desaprobamos las noticias que nos llegan. De repente nos llega una noticia de los hermanos Hastings del no, del cuarenta y siete y de repente eso te da un flashback así bien muerto, bien fuerte acá de Walter, Walter. Yo, yo de ella que pasó mi cumpleaños. Sí, te digo, ves, 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 ¿es el sesenta y siete? ¿Pero el sesenta y cuatro? Sesenta y cuatro. Pues si me drogo. Pues si me drogo no lo siento. Ah, por cierto, ahí dice, eh, entonces dice, ahorita le están llegando flashbacks de su hermano perdido. Coco ahí dice Cocoa. Ah, se llama, de hecho se llama, se llama el Percival. Pues no, pues siempre no me drogo, ay, cómo suena mi celular, hombre. Ah, ok, entonces, ahí, aquí viene la decisión importante, cacho, es. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esto? Te tomas la pastilla para olvidar. Sí. O para recordar. O usas el, la pastilla para recordar. Yo no soy borracho. Yo solo tomo para olvidar. Ah, para recordar. No, take, 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 take joy. Sí, o sea, para recordar tu pasado. No te la tomo. Manté la, manté la, el, el X. Ajá. O toma la pastilla. Para olvidar. Para olvidar. Y ser feliz. Ah, voy a mantener el X. Porque yo quiero. Yo quiero. No, no necesito, no la necesito, no la necesito, no la necesito. Que sabe el carajo, que sabe el carajo. Percy. Ah, está recordado, su hermano se llama Percy, él es Arturo. Oh, Percy Jackson, claro que sí. Percy Jackson y el del trueno, ¿no? Exactamente, es el hijo de Zeus, claro que sí. Y entonces soy el hermano de Zeus, esa es la historia, esa es el... Sí, es el, es el, esto es canon, claro que sí. Sí. Ay, mira, pasaron varias horas sin que nos diéramos cuenta y llega la, la hermana, obviamente, la hermana de, de, ¿cómo se llama? Del comediante este mudo. De Charlie Chaplin, claro que sí. De Charlie Chaplin, sí, la hermana de Charlie Chaplin. Sí, se llama Chaplin. Sí, doña Chaplin, no, no, doña Chaplin, no me hagas daño, estoy bien drogado, ando bien pingo, me está preguntando que si ando pingo, le digo, sí, estoy pingo. O sea, que esta vieja me está diciendo que, que si me lo tomé, y le dije, ah, sí, 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 si me lo tomé, ando bien pingo, acá ando bien arriba. Sí, 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 ah, entonces, estoy en contra de tira y todo bien. Y luego, y me dice, oye, pues, vas a terminar tu trabajo, es que lo que pasa es que me falta, le falta pila en mi máquina. Pues, no, no quiero, 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 quiero irme a mi casa. Ok, ah, ok, levántate, creo que tienes que hacer cualquier cosa que no sea la mesa, ahí dice pararse. Ahí está, listo, ya me levanté. Ok, necesitamos una pila nueva. Sí, aquí está la pila, esto es que, si ves aquí, oiga, estoy trabajando normal. Doña Chaplin, váyase. Estoy trabajando normal, mira qué normal estoy, no, estoy tan normal que no necesito ver la máquina para poder. Para operarla. Sí, ajá, y sí, me tomé la droga, ay, qué drogado estoy. Ok, ahora dice aquí, ¿aceptas o no aceptas el documento? Un saludo a Mook, que está jugando Schoolgirls. Vamos a usar el sensor. Sí. Ah, sí, ay, qué bonito sensor. Sí, 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 vete, vete, Percy, vete, no me, no, no vuelvas a mi pasado. Sí, sí. Así viene, así viene. Que clarifica el procedimiento de registración, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Sí, lo acepto, lo acepto. Sí, todo bien, vete, porque tenía un bebé con una Coca-Cola, yo lo acepteo. Es de Coca-Cola, Coca-Cola, sí. Ah, Coca-Cola Company. Es de Coca-Cola vieja, güey. No, sigue aquí. Ah, sí, sí. Eh, dice que, eh, las drogas son un éxito, dice el señor Roberto. Ah, pero vamos a poner que sí la acepto porque, pues. Pues, sí, las drogas son buenas, las drogas son buenas. Me van a, pues, me van a pegar, pues, señor doña. Sí, pues, sí, las drogas son buenas, las drogas son buenas. Ya se fue la doña. Ah, sí. Ya, vámonos, doña Chaplin, ya. Buena noche, buena noche. Ya se fue, buena noche, buena noche. Ahí sí, ya, ya es mi break. Voy a cerrar la puerta, ya terminé. La, la verdad, dice, la belleza es verdad. Consultorio del doctor Simi. Ah, y esos son los tubos donde vienen todos las, todo tu trabajo. ¿Cómo se viene esta? Porque vengan flores. La flore. Flore, 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 flore. Vamos a entrar. Flore, flore. Echa la, la infraestructura, el juego se debe bastante. Ah, si, si insisto, se va a romper la puerta, claro que sí. Y no le insististe esta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no se permite personal autorizado después de este punto, dice. Ah, pues ya entré, ajá, te perdoné. Ah, ajá. Voy a aceptar todo aquí, ajá, acepto todo, acepto todo. Eh, sí, sí. Ah, hay que ser amigo. Eh, mira, el, el, está el de los. Me van a matar, güey, me van a matar. El de la carne. Sí que voy a morir, güey. Sí, sí, voy a probarla. Sí, sí. Voy a aprobarla porque yo no. Vas a aprobar todo en nombre del. Al cabo, al cabo, no es mi negocio aquí. Voy a hacer que despidan. Voy a ver, voy a hacer que despidan. Es que tiene, tú quieres ser el, el empleado del año, pues. Y hay que hacer todo para seguir siendo el empleado del año. Maldito, esto lo voy a borrar porque me caigo gordo a la letra cursiva que. Porque pues ya, ya ser, ya ser, no. Esa está, te la nego. Caso cerrado, claro que sí, con la doctora Ana María Apolo. Esa la, la, ahí te la tengo, brother, ¿ahá? Sí. Ah, mira la cara de ese enojado. Ay, qué pedo, güey. No, no, no. Ya, ya, ya. No, dile, dile que no a la cara del enojado. Creo que, creo que ya le voy a decir que no, güey, muerde aquí antes de que llegue alguien, güey. Sí, güey, porque luego si te descubren, vamos a estar canijo. Vamos, güey, vamos, güey. Vamos, 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 vamos. Deja eso ahí, güey, vamos, ya. Mira, ahí hay droga. Ay, yo fui, yo fui y le puse ese en el bivote porque soy malo. ¿Esa era tu foto, güey? ¿Ahí? Ahí está una maquinita. Sí, ahí decía Arturo no sé qué. ¿Esta maquinita? Sí. A ver. No, está cerrada. Ah, algún día voy a abrir, yo sé. Vámonos de aquí. ¿Será que entró aquí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Prudencia Holmes. A ver. Mi Holmes dice bienvenida de vuelta, dice. Come back. Bienvenida de vuelta. Come back. Come back. No es cierto, no es cierto. Ya me fui. ¿Ya suiste? Hizo algo así como que raro. Como satánico acá. Sí. Dice regresa. La pinche Navi. Ahí anda la Navi. Oye, le regalaron fruta podrida, qué chido. Ay, güey, qué gustos de esta gente, ¿no? Esta tradición es de andar. Mira, aquí hay otra máquina de restauración. Pues si alguien llega, ¿no? Para que no nos vean entrar. Para que no vean hacer la piratería aquí quemando, aventando. Le falta pila, güey. ¿Cómo se supone que va a conseguir pila en esta cosa? Pues no lo consigas. A ver, Mimo. Vamos por otro lado. Doña Mimo, a ver, a ver. La doña Mimo. Güey, pero es que ahí hay algo en esos tubitos, güey. Están todos atorados. Esta doña está perdida desde mucho tiempo. Pues el reactor no tiene poder, güey. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Busca una de por allá tirada. Sí, güey. Sí, güey. Qué lindo. Perdón, llame a Kelly, verdad. Es que estoy entrando aquí. Qué linda. Ahí está una tirada. ¿Dónde, Kelly? Uno de los... Eso es un tubo. Sí. Oh, por Dios. ¿Qué está pasando? ¡Plot! Sí, me mataron a mi amigo. No, le echaron un jeringazo. Ahora está feliz y dice, hola. Hola, amiga. Corre, cacho, corre, cacho, corre, cacho. ¡Ay, no! ¡Ay, el sonriente! ¡No! ¡Valta! No, no. Tranquilo, cacho. Tranquilo. No pasa nada. Acabo de ni te tenía miedo. Apena, apena, apena. Maldito. Hopkins Jones. No, no me deja abrir. Ah, mal. Señor Sonrisas. Él es el señor Sonrisas. Acabo de que quería ver. Señor, ya sé que le estás tocando al niño. Le está tocando el niño acá. Voy a cerrar aquí antes de que alguien. Ajá. Alguien puede entrar y usurpar, claro que sí. Tu lugar. Claro que sí. O alguien pueda corromper los trabajos. A ver. A ver. Sus vacaciones de verano todavía. No, no regresó. No, está, ya se fue. No regresó a la escuela. La doña se fue. A ver, a ver. Y nunca volverá. Creo que voy a seguir. Sí, hay que seguir. Seguir. Esa es la unidad de procesamiento. A la buenas tardes. Un chingo de trabajo aquí. A la buenas tardes. Papeles, papeles. Andamos recogiendo el papeleo. ¿Sabes qué? Mira, mira. Ah, mira, una pila. Nos vamos a regresar a ver qué dice la doñita y a probar todos porque somos bien. Hardcores. Bien. Hardcores. Ahí con su permiso llego y me siento. Claro que sí, claro que sí. Lo pongo y me siento. Me siento. Me pasé. ¿Qué clase de sentada es esa? A ver. Vamos a usar el redactor. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver todas las noticias viejas que tiene aquí. Bolemismo. Sí, 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 voy a aprobarlo. Estás aprobando el bolemismo. Ok. Estamos haciendo trabajo extra porque debemos ser el empleado del año. Más dinero. Más dinero, más droga. Más pocahones, más poder. Ay, qué bonita niña está comiendo. Una bonita niña que come. Y es gratis, y es gratis, es bueno. Sí, sí, bueno, aprobado entonces. Con you remember, creo que sí, vamos a aprobarlo. A aprobarlo, creo que sí. Me gusta, me gusta. Porque tiene una niña con canasta. Me gusta esa taza de té también, claro que sí, por eso voy a aprobar el siguiente. Nomás por la taza de té. Ajá. Oh, qué rico. Dice, comparte la carne. Claro que sí, claro que sí, me gusta la carne, me encanta la droga. Así como la pequeña Amy Winehouse, claro que sí. Que a ella le encanta. Me encanta la droga. Y es una viciosa, claro que sí. Ponga la Twinkie, ándase. Me tenías que recordar, güey, ya había borrado ese video, güey. A la pequeña. Ah, a la policía, a la policía te estás torcionando. Dinero. No, la policía no, no. Eso no me gusta, no me gusta, claro que sí. No, no me gusta eso de la policía. Voy a dejarlo porque nosotros. No, no, queremos. Queremos un México. Libre de corrupción, sí, claro que sí. Libre de corrupción. Sí, Peña Nieto, voten por Trump, claro que sí. No. Trump para presidente, claro que sí. No, por favor, no. Voten por Trump para que regrese mi papá. ¿Por qué? ¿Qué? Ya lo extraño a mi papá. Para que lo regresen de la raya, güey. Sí. Se fue inmigrante y ya no volvió. Ah, mira. ¿Qué pedido? ¿Quién eres? Doctor, doctor Chapetín. Pero pensé que esa cosa que tenía en la cabeza, güey, era como un copete. Yo también pensé que era un copete, güey. Yo también pensé por un momento, pero ya lo vi acá, hija, yo, es de doctor. Es el doctor Chapetín. Ok, Chapetes. Doctor Chapetín. Ay, qué bonita cerveza. Nunca es muy tarde para olvidar el pasado. Ah, ahí se están yendo todos. ¿De dónde cayó ese tubo? Deberíamos de recuperar, deberíamos de arreglar eso. Sí, claro. Pues, pues, no. Por lástima, acabó mi turno, nos vemos. Ok, vamos a abrir aquí. Permiso. Mira, está jugando la piñata. Ya nos estamos perdiendo la piñata, hombre. A ver, hay que pegarle a la piñata, güey, porque somos, somos chidos. Uh, piñata. Ay, todavía con el látigo ahí, ay, pégale. Pégale. Pégale a la piñata, va. Ay, pégale bien duro. Ay, qué rica la piñata. Ok, ahí dice que con el látigo, wow. Ay, pégale a la piñata. Wow, la piñata tiene sangre. Ay, tenía. Sangrita. Tenía un poco de mermelada. La piñata no era una piñata. Quiero una rata. Oh, por Dios. Y se todavía come bien a gusto. Uh, no tienes droga. Toma mi droga, dice. Toma droga. Oh, Dios mío. Es un aguitado. Eres un triste. Un emo. Soy un malacopa, creo que soy un malacopa. ¿Quién los necesita? Ay, güey. ¿Quién los necesita? Me encerré, güey. Qué clase de escapista soy. Pues debe de haber aquí salida, siempre salida. A ver, busca cajas, alguna orilla. Tiene una cajita ahí. Ah, mira, ahí está, ahí la llegué. Nunca me atraparán, perras. Escóndate detrás del cajón. Ya no me ven. De seguro ya se olvidaron de mí. Ya están bien drogados, así que no saben. Yo qué sé, drogado. Aló, policía. Aló, drogó. Aló, policía. No, no, la policía. ¡Corre! Ay, ay, ay. Aló, policía, ahí viene el... La policía nos está obsorcionando. Ay, no. ¡No! Yo estoy drogado, hombre. Sí, sí, sí estoy. ¡Quítense! ¡Lario! Ay, ay, ya se acabó. Ya se acabó. Se acabó la introducción. Se acabó. Y también se acabó este primer capítulo de Juegos como Sancho. Espero que les haya gustado este video. Exactamente. Y nos vemos hasta la siguiente. ¿Qué les interesa? En el próximo episodio a ver qué es lo que ocurre. Con este juego. Así es, así es. A ver qué nos encontramos al siguiente. Así que nos vemos al siguiente, chicos. Bye. 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 Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Visita nuestras redes sociales que están en la descripción y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon. Hasta pronto.